Tres futbolistas que tendrían que ser parte de tu equipo soñado. Messi. Cristiano Ronaldo. No más porque es buen jugador. Al Chicharito. Y a Memo Choa. ¿Qué de tu hermano te saca de Kizio? Ay, pobrecitos, los adoro tanto que no hay tantas cosas. Ya lo superé desde hace mucho. Pero con Luis Gerardo, con Xavi Iglesias, ahí sí tengo muchas quejas que dar. Por ejemplo, de mis hermanos, el siguiente hacia abajo de mí que tiene 25 años, que es economista y analista político, por supuesto de lo que puede hablar es de ese tipo de cosas y que me tire cifras y datos duros de el .32% de la población que vive en pobreza absoluta, ese tipo de cosas me desquicia muy gallo. Su gran poder de hermana mayor. Si hubieras seguido la profesión de tu padre, ¿ahora qué serías? Mi padre es médico, entonces supongo que sería médico, pero sería un terrible médico. Abogado. No. Creo que todo el mundo hubiera perdido algo. Dime tres reglas básicas de lo que no debes hacer estando en un estadio. El agua de riñón, de ahí va el agua de riñón, no lo hagan nunca. Sentarte en el lado del equipo contrario. Y salirte hasta el final del partido, porque hay guamazos. Ah, y aventarle la cerveza a los de abajo. Si tuvieras una herencia millonaria y tuvieras que repartirla entre tres compañeros actores, ¿a quién se la darías? Con Luis Gerardo. Con los de Club de Cuervo, yo creo. Mariana Treviño, que es la protagonista de esta serie, que es una actriz con la que me encanta trabajar. Cecilia Suárez, que es mi comadre, y también me encanta trabajar con ella. Y con Rafa Ley, mi productor, para que me siga haciendo películas. ¿En qué deporte consideras que eres un fracaso total? Un fracaso total en el soccer. La verdad es que soy malísima para todos, lo único que hago bien es nadar. Malo. Fútbol. Cualquier cosa que sea pegarle una pelota, nunca le atino. ¿Con qué otra serie de Netflix deberían de ser un capítulo especial Los Cuervos? Club de Cuervos con House of Cards. Me encantaría House of Cards. House of Cards. Definitivamente. Sí, me fascina. Unenario en el aire. Todos los puntos en el aire. Yo creo. No quiero la esperanza. Yo creo que aquí hay un poco de recor� Esco. Me encantaría. Y yo tengo que irme a hacer la noche con el aire muy grande.